Muy buenos días, tarde o noche gente, aquí estamos en el gameplay número 8 de For Honor Vamos a seguir justamente por donde lo dejamos en el anterior gameplay Vemos que ya hicimos la primera campaña de invadiendo al invasor Aquí tenemos a Ragnar Y aquí tenemos Diplasia vikinga Tenemos que ir a... No sé si por la asesina, no recuerdo bien La invasor lucha para liberar a los hijos de Tyr Esclavizados por la mortífera Sif ¿No recordáis la Sif? ¿A la mujer que mete mierda por todo el mundo? Pues esa es la que tenemos que ir a coger Bueno, seguimos con el invasor, ojo eh Pensaba que íbamos con la Berserker Pero no, seguimos con el invasor gente Cosa más rara Seguimos con el invasor Obra de sí Es una barbaridad Te he visto arrancar cabelleras Es distinto Entonces, esperaremos a tu señal Hombre, de pocas palabras, ¿eh? Y viene a los primeros piquingos Venga, vamos primero por esta Es que más tontes, tío ¿Vamos? ¿Quién leches? Ahora sí Es para acá, hombre Te voy a explicar el Wipita Ah, uno fuera Hijos de tir prisioneros Iba a liberarlos Iba no, vas a liberarlos Los adversarios aturdidos No pueden ver la guardia de tu... Vale, este para adelante Al A y al B A ver Vale, ese será entonces, ¿no? Mierda Vale Vale Adiós Me curo Gracias a eso Vámonos A tomar por culo Vamos a liberar A los hijos de tir Ahí está Más gente a nuestro favor Puto no he encontrado alcanzado Oh, que LOL Mierda, muy buena esa Ah, que son dos ¡Ojo! Ya son uno Adiós Vamos a romper esto Por lo menos tenemos uno 90 metros Vamos por allá Hola No, uno solo no, tío Esto no hace falta Marcarlo De nada Dios, que patate Eso es guapo Quita, coña A ver Tú tienes toda la pinta De que te vas a caer No sé por qué Vikingos enjaulados Inaceptable No me ha dejado el tío Para abajo Adiós Esta es más rápido, hombre Vikingos sueltos No enjaulados ¿Qué más? Hola Sí Invasor Venía de largo Sí que eres tú Supongo que esa era la señal El doblaje no está demasiado cuidado Pero bueno Los vikingos veneran a dioses de la madera Las tormentas y la roca Los dioses de los samuráis son del fuego El viento y la razón Los de los caballeros Del hierro, el acero y el oro Y el poder Ahí coincidimos Luna y el bar ¿Qué está aquí? ¿Vamos o qué? Tenemos que venir hasta aquí Para que A ver Hay un tercero al enemigo Pues aquí vamos Hola Ahí Sí que empezó el combate Afuera Los pinchos Ahí estamos En función Está retirando ya Ahí viene uno Motivo cumplido Perfecto Mata a este hombre Hombre Tiene que ir agonizando Invasor 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 ¿Qué es lo que haces Con los hijos de Tyr? Hablas demasiado Sí, vamos Una hostia Debajo Sí, tenía más Pero los hijos de Tyr Me tenían a mí Qué rápida eres Cuando haya acabado Contigo Mataría a Stigander Y el resto De la escoria De Tyr Adiós ¿Me voy a curar? ¡No! Rápida eres Como si te puede llevar Al fuego Al fuego Al fuego Te he llevado ¡Guau! ¿Quieres concusión? Jamás me derrotarás ¿Cómo que no? No me puedo curar todavía Ojo, ¿eh? Bien Ahí lo tengo La vieja sangre Agita a nuestra gente Volvíamos a estar unidos Era hora de liberar Al resto de hijos de Tyr Estigander ¿Por qué tardabas tanto? ¿Buscabas algún vikingo Al que fastidiar? Gracias, guerrero No me decepciones, Charles Me gustas Ya era hora De recuperar Nuestro derecho Natural Ya digo Poco a poco Se va desinflando La 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 campaña, ¿eh? Al principio Empezó fuerte Pero Aquí Está flojeando un poquillo Yo creo Por la historia Son demasiadas En plan de Llega a un sitio Matarefti y ya está Llega a un sitio Matarefti y ya está No tiene Si tiene un poquillo De historia Pero no sé O me engancha a mí Personalmente más Los caballeros O los vikingos De momento Están flaqueando un poquito Vamos a ver Lo que nos dice En el siguiente Los vikingos se unieron Rápidamente Y pronto dirigieron Su atención Hacia nosotros Dejé algunos De mis piedra negra Controlando sus astilleros En Balkenheim Estigander Su nuevo Jarl Se dispuso A arrebatarnoslos Como es lógico Normal Que es su tierra Así que nada Pues ya sabemos El gameplay En el siguiente Nos toca Vikingos Contra caballeros Si o si Así que nada Gente Espero que os guste Y nos vemos En el siguiente video Chau 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 ¡Suscríbete! Si está tra休isió!